Hey man, when you hear this now, and that man speaking, see it, that man says so Champions song When you hear it now Blup, 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 blup Desde que jugamos a tu modo Intelis ha sido mi apodo Y yo lo puedo negar, y yo lo puedo negar Pero mi cara lo dice todo Y tú lo puedes negar, y tú lo puedes negar Pero tu cara lo dice todo Y yo lo puedo negar, y yo lo puedo negar Pero mi cara lo dice todo Tú me haces falta Y no me atrevo a decirlo Sé que te hago falta Y me encanta presumirlo Tú me haces falta Y no me atrevo a decirlo Sé que te hago falta Y me encanta presumirlo No sé cómo le hacen que es fácil se olvidan Si yo siempre te recuerdo cuando bebo el tequila Noche de borrachera viendo tu Instagram Te encuentro a tu amiga y empiezo a frontear A ella como ha estado Te juro que en ningún momento la he pensado Ella habla de mí No me tiene que mentir, yo sé que sí Bueno, mucho gusto verte Pero me tengo que ir y huyo Como dicen cada quien lo suyo Contrate tu historia y fluyo Entre los murmullos Por estar detrás de ti mi vida casi destruyo A pesar de todo quiero ser tuyo y lo sabe Tú me haces falta Y no me atrevo a decirlo Sé que te hago falta Y me encanta presumirlo Tú me haces falta Y no me atrevo a decirlo Sé que te hago falta Y me encanta presumirlo Te dije ya lo sabías En el llanto tú estarías Sé que yo te fallé Tu lección te dejé Pues claro, nadie se trata aún tan malo Nunca encontrará lo mismo Brazo, tu lección te dejé Y sé que tardará pa' que te olvide Porque me mandas mi peco cuando bebes Pero solo me insultas Solo me echas la culpa Pero no ves tus errores Tantas noches que yo no sabía en dónde andabas Ni contestabas, ni llamabas Tú que esperabas Ni de lo que te perdonaba Por lo que lo intenté Me encanta verte Siempre cayendo en mis trampas Siempre cayendo en mis trampas Siempre cayendo en mis trampas Tú me haces falta Y no me atrevo a decirlo Sé que te hago falta Y me encanta presumirlo Tú me haces falta Y no me atrevo a decirlo Sé que te hago falta Y me encanta presumirlo